Esta roca Donde yo me escondo Esta roca Es Jesús No confío En las cosas del mundo Él me guía Con su luz Yo mi fe y mi esperanza Las tengo fundadas en Cristo Él me es fiel y me ayuda Y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo Ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa Y segura en la roca está Esa roca Es mi Cristo Mi fe desfallece Si dejo de verlo a Él Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostendrá Música Música Esa roca Es mi Cristo Mi fe desfallece Si dejo de verlo a Él Esa roca Es mi Cristo Música Yo sigo adelante Música Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostendrá Música 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 Gracias por ver el video.